Hola amigos Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy Y vamos a revisar los partidos de jueves de los equipos peruanos en torneos Comebol Empecemos en la Copa Sudamericana, donde por el grupo A, la Universidad César Vallejo recibe al Botafogo de Brasil en el Estadio Manciche Trujillo Los poetas vienen mal sin ganar hace 3 encuentros, de hecho solo han ganado uno de los últimos 9 Por lo que están en plena crisis de resultados que bien podrían hacer tambalear al técnico Sebastián Abreu Este es el peor momento para recibir al Fogao que este fin de semana le ganó al poderoso Fluminense De hecho es puntero absoluto del Brasileirao, por lo que no tenemos que decir quién es favorito Esperando que los frujillanos hagan el mejor partido del año porque perder y empatar el EDU estarán matemáticamente eliminado del torneo Pasamos ahora a la Copa Libertadores, donde por el grupo D, el Sporting Sal, recibe a River Plate de la Argentina en el Estadio Nacional de Lima Los rimenses vienen con un buen envión anímico, con su racha de 3 partidos ganados consecutivamente, donde están en mitos hace 6 encuentros Con su técnico Teao Núñez, más fuerte que nunca, querrá ganarle la pulseada a Martín de Michelis Que viene puntero en la Argentina, ganó este fin de semana al Platense, pero en Copa se le enfría el pechito Ya que hasta ahora son coleros del grupo y están a una derrota de complicar su pase a la siguiente ronda En contraparte, los celestes buscan su segunda victoria en Libertadores para soñar con clasificar octavos de alguna Copa Internacional Dicho todo esto, el posible once titular del equipo cervecero sería con Renato Solis en el arco Yelmar Lora, Gianfranco Chávez, Ignacio Da Silva, Leonardo Díaz en la defensa Jesús Castillo, Leandro Sosa, Yoshima Yotun en el medio campo, Alejandro Hober, Washington Corozo y Brenner Marlos en el ataque El tentativo equipo titular del equipo millonario sería con Armani, Casco, Robert Rojas, Paulo Díaz, Enzo Díaz, Enzo Pérez, Aliendro, Fernández, Solari, Polavecino y Borja Ya pintada todas las canchas, esperemos que esta cuarta semana coopera para los clubes peruanos Acabe al menos con una victoria porque hasta ahora han sido tres derrotas seguidas Por eso le metemos todo y titita la fe al Vallejo y al Cristal Gol, esto último sería falso Así lo desmintió el propio fiscal Chávez Cotrín Nosotros somos autónomos, no dependemos de nadie Las instalaciones son nuestras, podemos hacer lo que querramos prácticamente ¿Es así tanto como lo dicen ellos? Para empezar, los únicos que gozan del principio de extraterritorialidad en el país Son las embajadas por los convenios internacionales La Federación Peruana de Fútbol no es una embajada En segundo lugar, la investigación no es contra la Federación Peruana de Fútbol La investigación es contra una presunta organización criminal Que se había inquistado de la Federación Peruana de Fútbol para perjudicar a la institución Esa es la denuncia que han hecho la Asociación de Progres Profesionales Y ese es el marco fáctico que se está investigando Ahora, ¿cómo la Fiscalía se enteró que habían personas ajenas a la Federación viviendo en la videna? ¿Y por qué tanto miedo en la Federación? La posible explicación la trae el periodista deportivo Edi Fleischman Que hay una sospecha debido en realidad a un testigo oculto Que no es un colaborador eficaz Es un informante desconocido Sin identidad, digamos, pública Porque la Fiscalía lo maneja así Pero que ha permitido aparentemente concluir Que antes del primer allanamiento Habría habido un cambio de computadoras en la videna Pero eso es lo que la Fiscalía estaría queriendo determinar Si hubiera habido un cambio de computadoras previo al primer allanamiento Se estaría configurando, según nos comentan abogados Una obstrucción a la investigación Con lo cual la Fiscalía vería con mucha mayor preocupación Hay una relación de nombres que han sido incluidos en La presunta Comisión de Delitos como organización de Comisión de Delitos Hay que esperar los resultados de esta investigación Pero no es nuevo que el olor que despide la Federación Peruana de Fútbol Hace un buen rato es un olor fétido Por decirlo de alguna forma Utilizando una analogía Visto y escuchado todo esto Se puede entender por qué el team Lozano Y algunos de su junta directiva Estarían temblando Incluso personas de su entorno Estarían abandonando el barco Como ya Marcel Robillard o Raúl Rojas La cosa es que la lenta pero firme mano de la justicia Está por destapar la olla de grillos Que es la Federación Peruana de Fútbol Y las novedades en Alianza Lima Siguen al orden del día Luego de conocerse que la lesión de Andrés Andrade No sería tan grave como se pensaba en un inicio Se pudo conocer que la otra que parecía no ser nada Sería algo de preocupar La de Inoperuzzi Como se recuerda El lateral derecho Tuve una molestia en su rodilla el mismo martes En que enfrentaba a Libertad por la Copa Libertadores Si bien parecía que no sería nada complicado El comando técnico decidió Darle descanso al futbolista argentino Pero el día de hoy La información habría cambiado Así lo mencionó el periodista deportivo Gerson Cuba Gino Peruzzi Tiene un desgarro en la rodilla El jugador presenta dolores actualmente Y el comando técnico de Alianza Lima Decidió descartarlo ante Binacional Como se recuerda El lateral de 30 años Es el titular indiscutible en esa banda derecha Lastimosamente este año Se ha perdido varios partidos por lesión Las mismas que no lo dejaron brillar En el Boca o el San Lorenzo del Argentino Esperando que pueda superar sus lesiones Y aportar al equipo íntimo Lastimosamente El que no lo estaría haciendo Y no necesariamente por lesiones Es Cristian Cueva Aladino Fue el fichaje bomba Del equipo blanque azul este año El capricho De Diego González Posada Del fondo blanque azul Con el que iban a poder pelear la Copa Libertadores Pero hasta ahora No ha sido ni por asomo Ese jugador Con el que soñaban Los dirigentes de Alianza Lima Pero empecemos a revisar Los números en la victoria Porque justo En una semana Se cumplirán Tres meses el anuncio De su llegada a Matute Pero desde entonces Hasta ahora Solo estuvo convocado A once partidos Donde solo vio acción En nueve de ellos Siendo titular En cinco ocasiones Pero dentro de la cancha No aportó con gambetas O amagues O habitaciones O asociaciones Con sus compañeros Ya ni que decir goles O asistencias Cueva Ha sido un rotundo cero En Alianza Lima Al menos Hasta este mes de mayo Esperando Que pueda subir su nivel Pero lo dudamos Por muchos motivos El principal Es que a Cueviña Desde que llegó al Perú Lo hemos visto Más en fiestas Fuera de las canchas Que entrenando Mañana tarde y noche Y no solo se entrena En un terreno de juego O en un gimnasio También está El famoso entrenamiento Invisible El que se hace en casa Descansando Ocho horas De 10 de la noche A 6 de la mañana Eso a Cueva Le faltó este año Una pena Porque Cueva Hasta ahora Ha sido decepcionante Vino a Perú Pensando más En los suyos Que en volver a jugar Al nivel de la selección Del año pasado Encima de todo Estuvo preocupado En pagar la deuda millonaria Al santo de Brasil Lo que hizo que no haga Una buena pretemporada Y se nota Cuando entra a jugar A la cancha Esperamos entonces Que mejore Porque aún tiene 31 años Y con mucho fútbol Por dar Sobre todo En la bicolor Pero a día de hoy Este Cueva Ni es jugador de élite Para la Copa Libertadores Ni para la selección peruana Para colmo y males Los íntimos Podrían perder A otro volante creativo Jairo Concha El futbolista de 23 años Termina contrato Con los victorianos A fines de este año Y si el club No quiere perderlo A costo cero Tendría que renovarle El contrato En los próximos días Si no Lo más recomendable Sería venderlo En este mercado de pases De medio año Así lo informó El periodista deportivo Omar Oré Alianza Lima Le solicitó A Jairo Concha Sentarse para negociar Su renovación Pero el jugador Solicitó tiempo Al parecer Ya se ve En otro equipo Su representante Está inmerso En el tema Como se recuerda El habilioso Mediocampista Este año Ha sido sacado El once titular En favor De Andrés Andrade Gabriel Costa O el mismo Cristian Cueva Por eso Este 2023 Apenas jugó En 12 partidos Donde solo titularizó En 8 ocasiones Aportando Con una sola asistencia Muy poco Comparado Con lo hecho El año pasado Incluso En los últimos encuentros Se ha ganado La crítica De su pro pinchada Ante el bajo rendimiento Cuando entra en cancha Pero ¿A dónde se podría ir? Desde hace meses Se le viene vinculando A universitario Deportes Pero a sabiendas De la mala relación Entre los compadres Dudamos que sus dirigentes Se sienten a negociar Su transferencia De alianza Hacia la U Recordemos que En esos de año También se voció Que tener ofertas Desde Chile Equipos como El Guachipato Estarán interesados Pero No pasó nada La cosa Es que el seleccionado Nacional Podría tener los días Contados en la victoria Si alianza Lima No le hace una buena oferta Para extender su vínculo contractual O en su defecto Acepta Una oferta De la extranjera Por ahora Todo que esperar No te olvides Que si quieres estar enterado De las últimas novedades De nuestro balompié Solo suscríbete al canal Porque somos el canal Del fútbol peruano Si te gustó el video De like Comparte Suscríbete con la campanita Nos vemos En el siguiente video Chau ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!